Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Casi 9 de cada 10 demócratas dicen que Joe no debería liderar el partido Latinoamérica al Día El patriota tomará medidas tras el caos del tren en Ohio Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Casi 9 de cada 10 votantes demócratas encuestados en una encuesta dicen que creen que Joe no debería liderar el partido Mientras que muchos de los líderes del partido ahora admiten que es demasiado mayor para postularse una vez más en 2024 La encuesta preguntó quién debería liderar el partido demócrata Solo el 12% dijo que debería ser Joe Según la encuesta, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hacking Jeffries, demócrata de New York El senador Bernie Sanders Y la representante Alexandria Ocasio-Cortez Recibieron el 5% de las respuestas posibles Que incluía 7 opciones El secretario de Transporte, Pete Buttigieg Y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer Recibieron un 3% cada uno Sin embargo, el mayor número de respuestas fue sin respuesta Y otra respuesta que llegó al 37% y al 21% respectivamente Pero dicho esto, la misma encuesta tampoco fue exactamente una victoria para el liderazgo actual del partido republicano Solo el 20% de los republicanos que se identifican a sí mismos Creen que el patriota debería liderar el partido republicano Mientras que el 22% cree que el gobernador de Florida, Rondesantis Sería un mejor candidato para el puesto La encuesta también encontró que el 34% de los encuestados eligió sin respuesta Mientras que el 21% seleccionó otra respuesta Tanto los republicanos como los demócratas Están expresando su preocupación por la dirección de los partidos Los demócratas son más optimistas que pesimistas Sobre el futuro de su partido 44% frente al 26% Mientras que los republicanos son igualmente optimistas 38% y pesimistas 36% Sobre hacia dónde se dirige su partido Dijeron los encuestados Los votantes de ambos lados del pasillo No expresaron mucha confianza en su partido Según los resultados de la encuesta Pero parece peor para el partido republicano Solo el 22% de los republicanos Tiene mucha o mucha confianza En que el liderazgo de su partido representa sus valores Señalaron los encuestadores El 55% tiene algo de confianza Y el 21% no tiene confianza El contraste El 42% de los demócratas Tiene mucha o mucha confianza En que el liderazgo demócrata representa sus valores El 36% El 36% tiene algo de confianza Y el 20% Tiene poca o ninguna confianza Y ambos lados tienen una visión negativa del trabajo que está haciendo el Congreso Solo el 19% de los adultos Tiene una visión positiva del desempeño del trabajo del Congreso Incluido el 20% de los demócratas Y el 17% de los republicanos El 79% lo desaprueba Encontró la encuesta El público independientemente de la identificación del partido Tiene poco optimismo sobre la política de los Estados Unidos En estos días Escribieron los encuestadores Los votantes A ambos lados del pasillo No expresaron mucha confianza en su partido Según los resultados de la encuesta Pero parece peor para el partido republicano Solo el 22% de los republicanos Tiene mucha confianza Mucha confianza en el que el liderazgo de su partido Representa sus valores El público independientemente de la identificación del partido Tiene poco optimismo sobre la política en los Estados Unidos En estos días Escribieron los encuestadores Nadie quiere ser el que haga algo O que socavaría las posibilidades De una victoria demócrata en 2024 Dijo el representante Dan Phillips Sin embargo, en habitaciones tranquilas La conversación es todo lo contrario Podríamos correr un mayor riesgo Si se despeja este camino Sin embargo, no mucha gente decaría constancia El escritor Jonathan Martin Señaló de manera reveladora Estaba el senador que dijo Que pocos demócratas en la Cámara Quieren que Joey se presente una vez más Pero que el partido tenía que idear Una alineación de intereses Con el presidente para sacarlo de la oficina Estaba el gobernador que reflexionó Sobre lo poco que Joey podría hacer en campaña Y estaba el miembro de la Cámara Que después de decir que por supuesto Los demócratas deberían renombrar Al administrador Me dijo que apagara mi teléfono Y luego Exigió saber quién más estaba ahí afuera Y dijo que Harris no era una opción La semana pasada En una encuesta separada de un medio Joey solo tiene el apoyo Del 37% de los demócratas Para un segundo mandato Antes de los comicios intermedios En noviembre La misma encuesta encontró Que el 52% quería que Joey Se presentara una vez más en 2024 Si bien Joey ha pregonado Sus victorias legislativas Y su capacidad para gobernar La encuesta sugiere que relativamente Pocos adultos estadounidenses Le otorgan calificaciones altas En cualquiera de las dos